Noche de los museos. El Congreso Nacional participó del evento con diversas exposiciones. Las visitas guiadas incluyeron la biblioteca, los salones Delia Parodi de Los Pasos Perdidos, los recintos de ambas cámaras y los salones Ilia, Eva Perón y Azul del Senado. Para nosotros es fundamental poder abrir las puertas del Palacio a la ciudadanía, que la ciudadanía lo conozca como es interiormente, que la ciudadanía pueda disfrutarlo, porque es un monumento que realmente es digno de ser disfrutado. Estuvo muy completa y nos gustó conocer algo que no hubiésemos conocido si no era por esta oportunidad, así que estuvo buena. Esto es el trabajo muy serio que se está haciendo desde que Julián Domínguez es presidente de la Cámara. La verdad es que se ha llevado un proceso de restauración muy a conciencia, con las universidades como actores principales de este proceso. Creo que realmente da gusto ver cómo trabajan estos artesanos, esta gente tan preparada y calificada, que reconstruyan este edificio, este monumento que es de la Argentina. Muy buena, la verdad que el año pasado no pudimos entrar, así que hoy tuvimos el agrado de estar acá. Tenía ganas de conocerlo y es muy bonito, muy impresionante. Se reunió transportes. La comisión presidida por el diputado nacional Juan Mario Pais emitió dictamen sobre diversos proyectos. Entre ellos la modificación de los artículos 25 de la Ley de Tránsito sobre Visibilidad ante la quema de pastizales aledaños a las rutas y la modificación del artículo 92 de la Ley 26.206 sobre Educación Vial. Se han dictaminado la modificación de algunos artículos de la Ley Nacional de Tránsito, que después, si son sancionados como ley, tendrán que ser adheridos por las jurisdicciones provinciales. Fundamentalmente que apuntan a incorporar la obligación de que los vehículos cero kilómetros salidos de las terminales incorporen valís y matafuegos. Y después se han dado dictámenes a la aprobación de diversos convenios que ha suscripto a nivel de transporte la República Argentina con el Estado de Qatar, con la República Federativa de Brasil. Así que entendemos que van a ser incorporados en las próximas sesiones ordinarias de tablas, además porque han sido proyectos que no han tenido ni disidencia, ni despacho en minoría y creemos que eso es fundamental para obtener sanción. Además aprobaron la iniciativa que designa a la Ruta Nacional 12 con el nombre de Francisco Solano López. Julián Domínguez en La Rioja El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación asistió a la provincia para la inauguración de un monumento al caudillo y militar argentino Ángel Vicente Chacho Peñalosa tras cumplirse 150 años de su asesinato. Un sembrador de los mejores valores de la lucha por quienes creemos que lo nuestro nos pertenece y es mejor porque es nuestro, es la revalorización del federalismo, es la voz de las cosas que en la Argentina tenemos pendientes, es el reclamo de la deuda que tenemos con el Norte Grande y el sueño de los tiempos por venir está en el Norte Argentino. Además se realizó un homenaje en la Cámara Baja en donde participaron los diputados nacionales Javier Tineo, Mario Oporto, Erick Calcaño y los historiadores Alberto Letieri, Pacho O'Donnell y Víctor Hugo Robledo. Para nosotros mucho más que un caudillo, un prócer, un mártir federal que lo hemos identificado de esa manera porque nos representa todavía con la vigencia de su lucha, con la vigencia de su testimonio y que nosotros sentimos un enorme orgullo de estar dando testimonio en este evento acá en Pasos Perdidos.